El Ejecutivo nos redactó un decreto, ya tenemos un decreto en donde desde el 1 de marzo del 2020 al 28 de febrero del 2021, del año que viene, ¿no es cierto? Toda la licencia que está en ese curso y que está en vencida, tienen el plazo final para poder circular hasta el 28 de febrero del 2021. Nosotros de todos modos estamos haciendo 40, 42 licencias diarias, ese decreto se hizo porque los turnos, o sea, se van dando y hay turno a un mes y hay ya gente que tiene las licencias vencidas. Entonces para que esta gente pueda circular y no tenga ningún tipo de problema, hicimos esta extensión al 28 de febrero del 2021. Nosotros ya hemos pedido a la Nación, a la Agencia de Seguridad Vial, la homologación de este decreto. Nosotros tenemos que pedir la homologación porque nosotros hacemos licencia nacional, ya tenemos la homologación para que con esta extensión puedan circular en todo el territorio, ¿no es cierto? Lo que sí, aquellas personas que tienen la licencia vencidas y tengan que circular, tienen que bajar de la página de la municipalidad el decreto correspondiente. Nos piden de la Nación de que las personas circulen con su licencia, por demás que esté vencida, con el decreto correspondiente para acompañar si alguna autoridad en algún lugar se lo pide. Claro, este es el drama, ¿no? Porque a veces en un pueblo vecino pueden no estar enterados de que en Marcos Juárez hay esta prórroga y es un problema, ¿no? Porque a veces los funcionarios ni siquiera entienden estas razones y hay que llevar sí o sí este decreto porque si no, no van a poder certificar de que hay una caducidad hasta el 28, ¿no? Sí, de todos modos las autoridades que están en la ruta haciendo este tipo de control se meten en la página de la Nación y van a ver que existe esta prórroga. De todos modos siempre es bueno acompañarlo con el decreto para que, bueno, aquella autoridad que en la ruta los pueda parar ya ha pasado de personas que lo han parado y bueno, le han mostrado el decreto correspondiente y no han tenido ningún tipo de problema porque esta extensión está homologada a través de la Nación. Así que nosotros pensamos que de acá a febrero, de seguir trabajando como lo estamos haciendo en este momento, unos 40, 42 turnos, 45 turnos diarios, vamos a cubrir a todos aquellos que tengan las licencias vencidas. De todos modos la gente tiene que llamar al 456-482, ahí le van a extender un turno correspondiente para que la puedan ir renovando. Y aquel que no llega a renovarla y tenga la licencia vencida, puede seguir circulando con esa extensión hasta el 28 de febrero. Te pregunto, ¿es en todas las categorías, inclusive los profesionales? En todas las categorías, sí, 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 abarca las 16 categorías que existen y todas las subclases de categorías. O sea, que sirve para todo.